Música Que hermosa la cordillera Con estas araucarias Hermoso el parque con guillio Me encantó, me encantó Hermosa la araucaria Gracias como digo señor por estas oportunidades Que me da en la vida de poder disfrutar Al máximo estas rutas de Cheito viajero Bueno acá llegué nuevamente a otro lago Este es el lago con guillio mi gente Miren que hermoso con esa montaña de fondo nevada Este lago Tiene un trekking donde ustedes llegan A una parte nevada Pero el trekking dura 6 horas Y la verdad de las cosas me hubiese gustado hacerlo Una si hubiese sido más temprano Y lo otro de que no me acompaña mucho mi pierna La tengo un poco hinchada Y me duele un poco la rodilla Por el problema del minisco Pero estoy tratando de mostrarles lo que más pueda Mi gente para que ustedes también puedan disfrutar Así como lo estoy disfrutando yo Este hermoso paisaje acá Del parque nacional con guillio Hermoso hermoso La brisa Rica No hace calor Hermoso 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 Popeye ¡Plusa la brisa! ¡Plante al recibirlo! Sina Ruth Jalan Esto es Chile, que hermoso mi país Miren estas maravillas, estas montañas, este lago hermoso Vengan, disfruten, de esta vía no hay otra Lo bello de la naturaleza que tiene nuestro hermoso país llamado Chile No se vayan a otros países, disfruten, disfruten la naturaleza que nos regala nuestra patria Estas son las rutas de Cheito viajero ¡Espera! Estas son las ruedas que nos han burtado Estas son las ruedas que nos han vuelto Bueno, nos empezamos a retirar Para seguir esta ruta hermosa Del parque Conguillío La verdad Tengo Un montón Me pasan un montón de cosas Cada viaje que tengo Que voy cumpliendo Siento Me pasan cosas más lindas De poder disfrutar Acá de lo que De lo que me apasiona Que son los viajes Conocer Dar a conocer A otras personas que no pueden Realmente Por cualquier motivo Cumplir sus sueños De viajar Yo al poder Hacerlo Me emociona Y poder mostrarle a ustedes Lo maravilloso que es nuestro país Bueno, seguimos la ruta Cheguito viajero Mi gente Bueno, acá Por lo que veo Dentro del parque Hay varios campings Ahora acabo de pasar Uno Camping La caseta Hay que registrarse Y ustedes pueden hacer ingreso No me imaginé Que había camping acá Pero si lo hay Para información de ustedes Ya tienen idea Si quieren venir En bicicleta O quieren venir a pie Viajar a dedo Como muchos lo hacen Se encuentran con camping Acá en el En el parque El camino Es demasiado angosto Me he topado ya Varias veces Con vehículos de frente Así que Vamos con harta Harta precaución Y bien atento Acá al camino Miren esa montaña Que hermosa se ve Que hermoso mi gente Andar por el medio Esta Araucaria En estos caminos angostos De ripio Vamos a seguir A otra laguna Que parece que Es la última Que está más alejado Para acá Dentro del parque No me acuerdo realmente Cuál es el nombre Pero Pero el guardaparque Nos dijo que era Teníamos que avanzar Como 5 kilómetros Y de ahí Dejar estacionados Los vehículos Porque había una cuesta Muy grande Y esa era mejor Que la recorriéramos Un poco a pie Por seguridad Así que Nos jugamos Por la Por seguir Esta nueva ruta Seguimos el camino Acá de Cheito Viajero Bueno Acá nos encontramos En el lago Cap Tren Nos costó llegar acá Pero Lo logramos Una paz increíble Que se siente acá No Vale Esa es no Que se siente acá No Toda la luz No, no, no. Bueno mi gente, acá me encuentro con dos amigos, los amigos son de acá de Concepción, se van a devolver conmigo hacia el Zucampi, donde están quedándose ellos. Acá el amigo de Moño, ¿cuál es su nombre amigo mío? Cristóbal Severi. ¿Cristóbal? Bueno, ¿y usted mi amigo? Jaden Cramp. ¿Cuánto? Jaden Cramp. Jaden Cramp, mire qué nombre tiene el amigo, ¿ah? Internacional. Muy simpático los jóvenes acá, me los encontré justo acá en el lago y me acompañaron en realidad esa baja enorme que nos tocó. Bueno, se tuvieron que pegar un pique los chiquillos para bajar conmigo, para conocer acá el lago y ahora me los llevo en el pobre Peyo para su camping. Así se llama chiquillo el pobre Peyo, para que sepan, el canal de Cheito Viajero. Ya chiquillos no los molesto más, que estén bien, un gusto conocerlos y éxito en la vida nomás. Pues y ojalá, compadre, que usted cumpla todos sus sueños. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Así que tienen que grabar el logotipo que tienen al lado. Sigue tus sueños y os saben el camino. Ya chiquillos los dejo, que estén bien. Chau, chau. Bueno mi gente, seguimos la ruta de Cheito Viajero. Y ya chiquillos los dejo, que estáis bien. Gracias por ver el video. 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 También se los voy a mostrar mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Así que qué mejor forma que... Acá tienen kayak que se arriendan para los niños o para las mismas personas adultas. Hay salvavidas. Acá está el... La silla del salvavidas. Es que me parece que vi que era una dama. Así como les cuento por mi gente. Feliz de este... Feliz de este momento, de esta vida acá. La he disfrutado al máximo. He conocido lindas personas. Y lo otro también que... La oportunidad de quedarme acá también... Era por pasar una noche acá a la orilla del lago. Acá en el... En el parque... Con Guilleo. Y... Y mañana estos jóvenes se van a la... A la una de la tarde. Tienen que salir caminando ya hacia... Hacia... Hacia Valdivia. Así que les dije, cabros. Si me quedo... Yo me lo llevo para el... Hasta... Hasta el pueblo. Más cercano. Así que los cabros... Feliz de la vida. Porque les voy a dar la oportunidad de... De quedarse acá en... Que me lo lleve yo. Porque... Si no hacen dedos y no lo llevan a nadie para afuera. Son hartos kilómetros los que tienen que andar a patitas los cabros. Así que... Son re buena onda. Así que... Uno... Como siempre he dicho yo. Uno... La... Con una mano... Ah, no me acuerdo el dicho, pero... 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 La idea es cooperar. Y cuando las personas son sanas... Son cabros de bien... Uno tiene que cooperarles la vida. Así es mi gente. Seguimos entonces acá la ruta de Cheito Viajero y... Y seguimos acá con la aventura. Ahora sí, nos vemos mañana. Cuídense harto nomás y... Y eso. Chao, chao mi gente. Buenos días mi gente. La verdad, como nunca... Hoy día desperté... Súper tarde. Son las 11.40 minutos ya y... Dormí súper relajado. Hay una tranquilidad acá en el lago... Que... Que... Es increíble. Recién se está viendo gente acá a la orilla de la playa. Ya hoy día en un rato más nos toca como la una ya... Emprender el... El rumbo hacia... A dejar este hermoso paisaje... Para nuevamente... Para nuevamente retornar al... Al... Al pueblo de... Melepeuco. Pero... Con la satisfacción de haber disfrutado al máximo acá el parque. Que... Teniendo... Muy lindas aventuras... Conociendo muy lindas personas... Que como siempre digo yo... Lo más importante en la vida... Y aparte de conocer... Es lo que le da dejando la ruta a uno... Que... Es conocer... Bonitas personas. Son parte... O yo considero que son parte... Importante de... De este viaje o de este canal de Cheito Viajero. Que es... Conocer personas. Interactuar con otro tipo de personas... Con personas que a lo mejor en su vida... Lo va a ver una pura vez y a lo mejor no lo va a ver más. Pero... Que queden esos lindos recuerdos de... De haber compartido con ellos, haber disfrutado... Y a mi gente... Lo empiezo a dejar entonces... Y... Voy a... A comer algo... Para... Luego iniciar ya... La marcha... Que sigan las rutas de Cheito Viajero. Bueno... Ya empezamos a abandonar acá los estacionamientos del... Lago Conguillío... Para... Continuar la ruta. Estoy esperando que lleguen estos jóvenes para... Para seguir la ruta. Quedaron de estar acá a la una... Son las... Me voy a acercar un poco más afuera... Para que no se peguen el pique para acá para adentro... Porque igual con mochila... Es complicado caminar... Y más encima que está haciendo harta calor... Así que... Seguimos la ruta de Cheito Viajero... Mi gente... Un abrazo... Tu... Tu... Un abrazo... chao blanco con guillío nos vemos si os quiere en alguna otra ruta de cheito viajero nombre sea dios que nos vaya bien nomás lleguemos sin novedad al pueblo vamos que se puede vamos pobre pello mi fiel compañero bueno acá me he tenido un rato en laguna arcoí acá los chiquillos que traigo no conocían así que paré un rato para que ellos fueran a conocer yo la verdad la cosa no quise seguir de nuevo un poco para adentro porque me duele un poco la pantorrilla así que parece que los años me están pasando la cuenta ya y me está costando un poco recuperar algunos dolores pero pero tranquilo con pastilla todo solucionable seguimos acá la ruta de cheito viajero mi gente estaba leyendo un letrero que dice que el el lago arcoíris en otoño reduce su su agua al mínimo y ahí se pueden ver en los troncos que están dentro del del lago y demuestra que en su tiempo fue un bosque la verdad muy muy hermoso nuestro tipo de un un rato leyendo ahí estoy esperando esto a estos jóvenes que que lleguen son medio fanático la caminata así que seguro se están demorando porque fueron a hacer algún trekking y 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 que estamos de cumpleaños al día de hoy. Hay que celebrarlo como corresponde, dijo nuestro alcalde. Es por eso también que agradecemos a nuestros amigos funcionarios municipales. Buenos días mi gente, recién despertando, la verdad de las cosas, acá estamos estacionados a media cuadra de la plaza de armas, acá en Melepeuco. Yo, anoche nos acostamos tarde porque la conciencia a favor mía de que justo está el aniversario acá el pueblo de Melepeuco. Cumple 43 años de existencia y resulta que hay show día viernes, sábado y domingo. Así que hoy día continúa y anoche estaba la descendencia chilena. Así que ahí estuvimos disfrutando un poco de los corridos rancheros mexicanos. Son unos exponentes increíbles acá de la música mexicana, acá en Chile. Lejos los mejores. Extraordinarios los cabros en vivo, suenan espectacular como escuchar un CD. Así que lo pasé increíble. Y ahora a poquito de rato como les cuento me estaba levantando y de ahí quiero dar una vuelta. Y ahora acá tengo el desayuno servido así que para tomar desayuno y arrancarme un poco a más... Arrancarme el sol porque la verdad está pegando este lado el sol increíble. Pero vamos a ir más al lado de la sombrita para allá, hacer un poco más de video y mostrarles un poco la plaza ahí. Bueno mi gente, seguimos acá la ruta de Cheito Viajero. ¡Suscríbete! 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 Y corro como el agua, debajo de la tierra Recién estaba viendo una actividad Que hoy día se cumplen 43 años de acá del pueblo de Melipeuco Y vinimos a ver un rato la ceremonia que tenían La verdad estoy encantado acá del pueblo Yo llevo... Este va a ser el tercer día Más antes de ir al... Bueno, la verdad las cosas en general acá en la zona llevo 5 días Pero la verdad me he sentido súper cómodo Se duerme bien Y vine acá a dar una vueltecita para mostrarle un poco más el pueblo Igual esta rodilla me tiene medio complicado No me quiere... Trato de tomar... He tomado harto ibuprofeno pero... Igual me tiene un poco... Un poco loco Pero bueno... De a poquito se irá pasando la verdad Y caminando también por el sector Aparte están los shows en la noche Así que... Todo el rato parado ahí Igual agarra peso la pierna así que... Pero... Pero lo pasado increíble acá en el sur Lo pasado increíble, increíble Ya mañana si os quiere retomo otra ruta Vamos a ver dónde sigo De hecho más al sur Pero ahí voy a tomar otra ruta Bueno, ahí les sigo mostrando acá un poco más el pueblo de Melipeuco Bueno, acá vengo llegando a la municipalidad de Melipeuco La verdad muy, muy, muy linda la municipalidad El otro día estuve durmiendo un poco más allá frente a Carabinero Pero pasé de largo y ahora quise venir a mostrarles un poco La municipalidad Bueno, el sector de Melipeuco, la ciudad en sí Qué hermosa esta locomotora En motor a vapor Pionero en otorgar identidad maderera a los trabajadores de la zona Que con gran esfuerzo y sacrificio Obtuvieron el sustento diario para sus familias Gracias a esta labor Agrupación Baquianos de Melipeuco 8 del 9 del 2021 No, hermosa, hermosa la municipalidad En sí el pueblo Melipeuco Muy, muy Muy bonito el pueblo Melipeuco No se ve basura en las calles Ahora mismo la alcalde hablaba de un Hicieron un plan de De no De no tener basura en las calles Mantener todo limpio Y en realidad uno que es turista y anda Y anda viajando por acá Me he dado cuenta que la limpieza Es increíble Muy, muy, muy limpio acá el pueblo Muy, 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 muy Muy, 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 muy Acá nos encontramos en la biblioteca pública municipal de Melipeuco Todo en madera Súper bonito acá Me encantó, me encantó el pueblo Lamentablemente mañana ya hay que Hay que tomar rumbo Un poco más al sur Ahí vamos a A ver qué rutas hacemos Pero La verdad Estoy tratando de mostrarles las partes Que más puedo Porque como les digo La rodilla anda media malita Así que Pero ahí le estamos haciendo empeño Seguimos la ruta acá De Cheito Viajero Buenos días mi gente Con esta vista del volcán Yaima Empiezo a despedir este video Espero les hubiese gustado Y si es así Le den me gusta Se suscriban a mi canal Comenten Un tremendo abrazo Y nos vemos en una próxima ruta de Cheito Viajero Chao, chao mi gente Chao, chao mi gente Chao, chao mi gente